Señor, ante Cristo Anhelo estar en tu presencia Adorándote, oh Dios Se llena mi vida de tu amor Me frustro ante ti, Señor Porque solo tú eres tú Me rindo ante ti, Señor Adorándote y salvador Suméjame en tu presencia, oh Dios Suméjame en tu presencia, oh Dios Suméjame en tu presencia, oh Dios Gu消ó en tu presencia, oh Dios Amén Amén.